El alcalde participó de reunión del CORE en la capital regional, proyectos de APR para sector de Rinconada. En Concepción, e invitado por el Intendente de la Región del Bio Bio, Rodrigo Díaz Berner, el alcalde de Santa Bárbara, Daniel Salamanca, participó en la Comisión de Recursos Hídricos del Gobierno Regional. El objetivo principal de este viaje a la zona penquista era exponer y defender la importancia de aprobar proyectos de agua potable rural para el sector de Rinconada, por un monto cercano a los 400 millones de pesos y que cubriría una superficie de 10 kilómetros de tubería, favoreciendo el proyecto a 90 familias de la Comunidad. Bueno, primero que nada, muchas gracias, señor presidente, señores consejeros regionales. La verdad es que muy contentos, más contentos van a estar los vecinos de Santa Bárbara, específicamente el sector Rinconada, San Luis, Rinconada Bajo Alto, porque este proyecto viene a solucionar de manera definitiva un gran problema de agua potable en el sector y se viene a sumar a otros que este Consejo Regional también ha aprobado, que tienen relación con proyectos de Manzano y San Antonio, que están todos cerquitas. Así que muy contentos, agradecidos también de la intervención que hubiera en la Comisión Agrícola de Recursos Hídricos durante la mañana, al señor presidente, a la secretaria Joana Meri y a todos los consejeros que de una u otra forma han intercedido para que en forma definitiva toda esta gente que está durante muchos años clamando por agua potable y no hay ideas entregadas en camiones tanto, ¿no es cierto?, de la municipalidad y en el gobierno regional por fin puedan tener además esta plena incorporada una escuela en el sector, está incorporada la porta y cuatro sedes sociales. Así que muchas gracias y vamos a dar esta buena noticia a la gente de Santa Bárbara. Por supuesto que cuando tengamos que inaugurar, están cordialmente invitados a todos ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.